La Secretaría de Planeamiento Estratégico ha licitado obras para el mejoramiento de la trama urbana que consiste en tres tipos de obra, mejorado de calles, para calles de tierra, el bacheo que es para calles que tienen una deformación de roturas puntuales o por franjas de los pavimentos y la repavimentación en los casos de que la rotura es generalizada de la trama en ese sector y se trabaja en espacios más largos, en la calle, en 100 metros, en 50 metros. Las licitaciones fueron ganadas por empresas del medio local, cada una de estas empresas tiene que poner para cada obra un representante técnico por parte de la empresa y por parte de la municipalidad actúan inspectores de la parte, o sea que están contratados por vialidad urbana y otros están contratados por la Secretaría de Planeamiento Estratégico, todos profesionales del medio. Y hay trabajos que son más superficiales y otros que son más duraderos según cada trama vial, cada calle que se intervenga. En esto se va a detener ahora el ingeniero Caballero a diferenciar cómo son bien estos tipos de trabajo que se están llevando adelante. Este trabajo corresponde a un trabajo de bacheo superficial, donde se ha roto la carpeta de tránsito en la parte, en los últimos 5 o 10 centímetros. Se fresa con la máquina que es una fresadora, que va desgranando la superficie rota y se vuelve a colocar un material nuevo, recién preparado. Por la forma de trabajo de la máquina, deja ese rayado que nosotros vemos, que lo sentimos en la rueda del auto, que en realidad también tiene la ventaja que da adherencia con la mezcla nueva y el pavimento existente. Igual, una vez que está hecho esto, se hace un riego de liga, que es con un asfalto, se espera unos minutos, un asfalto líquido, se esperan unos minutos que eso tome el cuerpo consistente y en ese momento se aplica la capa de pavimento nuevo. Es variable, varía entre 10, entre 5, 10 centímetros con un mínimo de 4 centímetros de espesor. Menos de eso no es recomendable. Los arreglos tienen una duración variable, de acuerdo a la calle sobre todo y al tránsito. Las condiciones de tránsito pesado en algunas arterias, como en este caso que estamos sobre Avenida Almafuerte, en la intersección con Caputo, donde tenemos un tránsito muy intenso, con tránsito pesado, tránsito liviano, el transporte de pasajeros que sigue pasando por acá, nos pone en una situación de exigencia máxima de las cintas asfálticas. Los arreglos esperan que sean para la mayor cantidad de tiempo, mínimo 5 años, pero hay arreglos que duran más tiempo y otros que duran menos porque los suelos de la provincia de Entre Ríos, en particular de Paraná, tienen las napas freáticas y las condiciones de agua están muy altas a veces y eso termina deteriorando las condiciones de la estructura del suelo. Y ahora vamos a recorrer cómo se realiza una repavimentación, cuáles son los distintos pasos que se van dando en los trabajos viales para hacer justamente una intervención que tenga calidad. ¿Cómo vamos a medir la calidad? Bueno, en cómo queda finalmente terminado ese asfalto y cuánto dure a lo largo del tiempo. Si ustedes toman las imágenes, el bacheo, estamos hablando de franjas de un metro, de dos metros de ancho y la repavimentación es completa, desde cordón a cordón, todo el ancho completo. Se hace el mismo trabajo de fresado en los bordes para lograr la adherencia, se hace el mismo trabajo de riego y después se repavimenta. Obviamente, esto es una mezcla entre un asfalto nuevo y un asfalto viejo. Se trata de hacer que no haya diferencias en los bordes, que es lo que nosotros a veces sentimos en el auto cuando golpea la rueda. En este caso, de la repavimentación completa, queda una superficie muchísimo más pareja. Siempre hablamos de una capa base de 5 centímetros de espesor. Siempre estamos hablando de 5 centímetros de espesor, que es apropiado para una repavimentación, sobre todo en estas calles que tienen una compactación de años, trabajos de muchos años y donde hay muchos años de tránsito sobre el pavimento. Se hace el fresado, se vuelca con la terminadora, que en este momento no está acá, la terminadora de hormigón, que tira una capa pareja de los 5 centímetros y una vez, antes que se enfríe el asfalto, que está a una temperatura superior a los 120 grados, pasan las aplanadoras de rodillos y después aplanadoras neumáticas, que eso es lo que le da la compacidad necesaria al pavimento para que no se desgrane. Porque si lo dejamos flojo, va a entrar agua, puede entrar el mismo combustible que pierden los vehículos, que eso termina degradando el material que hemos colocado. Y el ingeniero Martín Caballero se va a detener ahora en el plan de mejorado de calles de tierra. ¿En qué consisten las intervenciones que se estén realizando en las calles de tierra de la ciudad de Paraná? Sobre las trazas que tiene en tierra, se le está haciendo un trabajo de aporte de brosa de suelo calcáreo compactado. Es una capa de entre 12 y 15 centímetros. En algunos lugares, por las mismas deformaciones del suelo, la capa llega a ser de 10 centímetros solamente de espesor. Pero con el beneficio de que es compactado con equipos neumáticos y de pata de cabra con vibración. Esto logra la mayor compacidad del suelo y lo que permite es que el agua no deteriore en forma tan rápida la estructura esta que se formó. Aunque sabemos que por las pendientes de la ciudad, las lluvias copiosas que han caído en los últimos tiempos, siempre la brosa termina teniendo el problema de que se cortan las calles o se terminan rompiendo. Pero, bueno, trataremos de mantenerlas en condiciones a partir de este mejorado. Estamos hablando de dos trabajos totalmente distintos, también con costos totalmente distintos. Pero la condición de la calle de brosa y las calles de tierra es que requieren mucho más trabajo de mantenimiento que una calle asfáltica. En general, una calle asfáltica, una vez terminada, hablamos de años de evitar mantenimiento, y una calle de brosa podemos estar hablando de meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!